Regresamos, las fuerzas vivas del municipio de Villavás, que se reunieron con el fin de pedir al gobierno la terminación del hospital de esa demarcación, entre otras obras. José Leonardo Rodríguez nos tiene detalles. A continuación, José. Muchísimas gracias y muy buenas noches, efectivamente, con relación a este tema. Se unieron también al reclamo los representantes de las diferentes iglesias de la zona, a los cuales apelan a la sensatez del presidente Luis Abinader para que intervenga esta demarcación que ha sido declarada por los municipios en estado de emergencia. Y es que además del centro de salud, que está en total abandono, los municipios visitarán al presidente Luis Abinader, que estará en la zona para pedirle el asfaltado de calles, entre otras obras. Mañana tenemos preparado una visita a Dajabón, ya que el señor presidente visita la zona. Nosotros como pueblo queremos ir y que podamos entrar y conversar con él y hacerle presente nuestra necesidad. Villavásque en estado de emergencia. Villavásque es una comunidad, por no decir abandonada, descuidada. Sin un hospital nuestra gente se nos muere, nuestros niños se nos van. Sí, estamos apelando a que se nos tome en cuenta, ya que esto es de suma importancia, es vital. Un municipio sin un hospital es un municipio que tiende a desaparecer. Se recuerda que el pasado año, ante la falta de un centro de salud en esa zona, y antes de ser presidente, Luis Abinader instaló un hospital temporal, el cual está literalmente abandonado, ya que hay poco personal médico. Y en otra información, en un hecho lamentable, pescadores y residentes en la comunidad de la otra banda, al suroeste de Santiago, denunciaron que desaprensivos están envenenando con compuestos químicos los peces en la compuerta del río, ya que ubicada en la entrada de esa comunidad. Es por esto que demandan una investigación de las autoridades de medio ambiente, ya que esto tiene varios meses. Hace unos cuantos meses, la entrada del seguro social para abajo, tiraron un veneno y eso murió todo para abajo, eso acabó con todo para abajo. Ok. ¿Aquí de Río Yaque? Aquí en el Río Yaque, no quedó un pejecito de ahí, de Andarada y Seguro para abajo. Tienen que meter los precios, porque dime tú, yo trabajo de lunes a sábado, todos los domingos, yo esto lo cojo por diversión, pues después uno viene y nos hallaná. Resaltaron que el daño no es solo a los peces, sino también a la principal fuente acuífera del país. Y finalmente, el viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas continúa con el programa de inspecciones en todos los entes energéticos del país y supervisó las instalaciones del Parque Eólico Los Guzmancito en Maimón, Puerto Plata, con el interés de que el sistema energético del país sea seguro y confiable. Después, Pauso Pérez visitó la subestación en ampliación de Playa Dorada, obra que se ejecuta por la empresa ETED y que será un punto de conexión entre Puerto Plata y Río San Juan, catalogando de vital importancia para mejorar el voltaje y la capacidad de la línea de transmisión. Se encuentra en la planta, la generadora eólica, los comercios, en Maimón, provincia de Puerto Plata. Como ustedes saben, estamos inspeccionando todo el sistema energético a los fines de votar el país, que es un sistema energético seguro, confiable y de calidad. Fausto Pérez destacó que con la puesta en funcionamiento de la subestación de Playa Dorada, darán mejor servicio a la zona norte-nordeste del país, ya que estos trabajos están en la agenda para terminarse en este año. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.